Vamos a ver si soy capaz de instalarlo en Windows. Estoy en Edge para ver si va un poquito más fino. Le doy a buscar a Sony. Me sale Sony.org la primera opción. Le doy a cargar. Bueno, no lo quiero traducido al castellano y quiero que se descargue Windows. Vamos a ver si se lo descarga. Dice que sí. Bueno, le cuesta, pero como me lo descargaba antes, le doy aquí a abrir archivo. Y quiero que lo instale para todos los usuarios. ¿Quiere permitir que haga cambios en el dispositivo? Sí, quiero permitirlos. Uso de Tony. Acepto todo lo que me digas. Grábalo donde te dé la gana. Le doy a Sony. Le digo que sí, que test. Nada. ¿Quiere un icono del escritorio? Sí. Le voy a poner que sí. Vosotros haced lo que queráis, pero le voy a poner que sí porque va a ser más cómodo. Y ya por fin que le voy a instalar. Ya ha terminado. Bien, pues ya está instalado. Bueno, si ahora vamos al escritorio, nos habrá creado aquí, nos ha creado un icono, un acceso directo. Si le doy doble clic. Vale, veis que la primera vez que lo cargo me deja elegir el lenguaje. Vale, lo podéis poner en español o en inglés. Yo lo voy a mantener en inglés. Le voy a dar Let's Go. Y aquí lo tenéis. Con la pantalla de código y la consola. Bueno, pues ya veremos cómo se usa. Bueno, pues ya está listo. Gracias.